Hay una batalla enorme dentro de los Estados Unidos por el tema del aborto. Hay grandes protestas fuera de la Suprema Corte de Justicia y en este video vamos a explicar por qué. Se filtró un documento de la Suprema Corte de Justicia con la opinión de los jueces sobre terminar los derechos del aborto. Vamos a explicar todo lo que está pasando y también qué es Robby Way. Robby Way ha sido una de las decisiones más controversiales en los Estados Unidos desde los 70 y tiene que ver con el aborto. Este video tiene información muy importante, muy interesante. Quédate hasta el final para que sepas todos los detalles y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Vamos a empezar directamente. Hubo una filtración de unos documentos desde la Suprema Corte de Justicia. Algo sin precedente, algo que no había pasado antes. No se habían filtrado documentos desde la Suprema Corte de Justicia. Y este documento es un draft, es una especie de borrón con la opinión de los jueces sobre qué piensan hacer con el aborto. Y lo que ellos piensan hacer es terminar los derechos del aborto. Todavía no ha pasado, es un borrón, pero tiene la opinión de la mayoría. ¿Qué pueden hacer de ahora en adelante? Esto ha hecho que se organizen protestas de grupos pro-choice, que son personas a favor del aborto, que la mujer tenga la elección de decidir. Y también están los grupos pro-life o pro-vida, que están en contra del aborto rotundamente, solo bajo algunas excepciones que vamos a explicar más adelante. El documento fue escrito por el juez Samuel Alito y dice que la Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de aborto está protegido por la Constitución. Por ende, Roe y Casey, Casey es otro caso que mantiene los derechos de Roe v. Wade, que voy a explicar también, deben de ser anulados. O sea, la Suprema Corte de Justicia quiere anular a Roe v. Wade, que protege los derechos del aborto. Y continúa diciendo, sostenemos que Roe y Casey deben de ser anulados, escribe en el documento, etiquetando como la opinión de la corte, la opinión de la mayoría. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo. Recuerden que es un borrón, no se ha hecho aún, pero va muy adelantado. Y el motivo de este video es para explicar lo que está pasando. Tú me dejarás saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué es Roe v. Wade para entender? Roe v. Wade fue una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la corte dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada de optar por un aborto sin restricciones gubernamentales excesivas. O sea, este caso desde el 1973 dictó que el aborto era legal durante un tiempo determinado. Antes de esto, el aborto solamente era legal para proteger la vida de la madre si corría peligro. Esta decisión del 1973 cambió que el aborto era un acto criminal y después lo hizo legal. Ya que sabemos qué es Roe v. Wade, vamos a decir cuál es la historia de Roe v. Wade. En Texas, en el 1969, una mujer que se llamaba Norma buscaba tener un aborto. Pero en Texas, solo las mujeres podían tener aborto si su vida corría peligro. La vida de ella no corría peligro. Ella simplemente quería tener un aborto. Y fast forward, spoiler alert, ella terminó teniendo el bebé. El bebé nació. Seguimos aquí. Ella, para proteger su privacidad y quería demandar esta ley, pero no quería hacer su nombre público, hizo la demanda bajo el nombre de Jane Roe. De ahí empieza el nombre Roe. Y el fiscal del distrito en Texas, en Dallas, se llamaba Henry Wade. Desde ahí empezó Roe v. Wade. Roe en contra de Wade. Roe v. Wade. Que es la ley que protege el aborto. Empezó en Texas. Este fiscal del distrito, que se llama Henry Wade, era el fiscal del condado donde Norma quería hacer el aborto. Y empezó este caso. Si se entiende todo esto por el momento, dale me gusta a este video. Los abogados de Roe, de la mujer que quería tener el aborto, argumentaron que la ley antiaborto era anticonstitucional. Y le pidieron a la corte que pare al estado de Texas de hacer cumplir esta ley. Esta corte en Texas decidió que sí, que era anticonstitucional esta ley. Pero no paró el cumplimiento de la ley. O sea, no hizo nada. Después, ella fue hasta la Suprema Corte de Justicia, donde se tenía que tomar una decisión. Y siete jueces declararon a favor de que la mujer tenía un derecho constitucional a su privacidad y hacer su aborto. Y dos jueces votaron en contra. Por ende, desde el 1973, el aborto fue legal. Y los jueces declararon, bajo la enmienda 14, que ningún estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ni ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso de ley. Ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Ellos se enfocaron en la privacidad de la mujer. Y ahora, en el 2022, recuerden que antes, Donald Trump y Mitch McConnell se enfocaron en poner jueces conservadores republicanos en la Suprema Corte de Justicia. Siempre en este canal he explicado qué tan importantes son los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Porque cuando las cortes normales de los distritos no se pueden poner de acuerdo en una ley, va a la Suprema Corte donde ellos tienen la última palabra y deciden qué se va a hacer. Este es el punto donde estamos ahora. Por esto salió este borrón de los jueces que dicen que la Constitución no le da ningún derecho de aborto. Y el juez que escribió sobre anular, Robbie Way, que se llama Samuel Alito, dijo sobre la ley. Rowe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Rowe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división. El caso de Casey fue en el 1992 y reiteró los derechos que daba Robbie Way en el 73. Y todo esto tiene a las personas protestando fuera de la Suprema Corte de Justicia. Los activistas, las personas normales, común y corrientes y también los políticos están protestando todo esto. Y básicamente se divide en dos grupos, los pro vida, pro life, que están en contra del aborto y los pro choice o pro elección, que están a favor del aborto o de que la mujer tenga la elección de si quiere tener el bebé o no quiere tener el bebé. En esta parte del video, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué opinas tú? Este es un tema súper controversial. Obviamente las opiniones son totalmente diferentes entre ambos grupos. Y vamos a seguir aquí. El presidente Joe Biden respondió ante esto, dio una declaración oficial con tres puntos. Joe Biden dice, Número uno, mi administración argumenta firmemente ante la corte en defensa de Rowe v. Wade, o sea, a favor de los pro choice del aborto. Decimos que Rowe está basado en reconocer la enmienda 14 sobre el concepto de la libertad personal en contra de la intervención del gobierno con las decisiones personales. Creo que el derecho de elegir de una mujer es fundamental. Rowe ha sido la ley de la tierra por casi 50 años, 49 años para ser exactos, y la estabilidad de nuestra ley demanda que no se anule. Eso es número uno. Número dos, que su administración está preparando una respuesta para leyes que ataquen el aborto y los derechos reproductivos. Y número tres, más importante aquí, lo que dice Joe Biden. Tenemos una idea de lo que viene más adelante. Joe Biden dice como número tres, que si la corte anula a Rowe, caerá en los oficiales electos en todos los niveles del gobierno para proteger el derecho de elegir de la mujer. Y caerá en los votantes para elegir oficiales pro choice este noviembre. A nivel federal necesitamos más senadores pro choice y más representantes que pasen leyes que protejan a Rowe v. Wade. Las cuales, las leyes, trabajaremos para pasar y que se conviertan en ley. Ya esto se convirtió en algo 100% político porque Joe Biden está haciendo un llamado ahora a los votantes que sean pro elección, que voten en noviembre por legisladores, senadores y representantes que tengan estos ideales de pro choice. Y de igual manera, los republicanos les están haciendo un llamado a las personas de que voten en contra del aborto, eligiendo representantes que hagan leyes en contra del aborto. Y nunca en la historia de los Estados Unidos se había filtrado un documento que venga de la Suprema Corte de Justicia con una decisión tan importante. La senadora Elizabeth Warren dice que está muy furiosa por la decisión y jura pelear hasta las últimas consecuencias para que no quiten a Rowe v. Wade. El senador republicano Ted Cruz dijo que está molesto que este documento se filtró y culpa a los demócratas de hacerlo. Dice que los demócratas están haciendo esto una controversia para hacer que los jueces cambien de opinión con su decisión. Y también Mitch McConnell habló y dice que es una estrategia demócrata para forzar a los jueces a revertir el curso y que no anulen a Rowe v. Wade. Y también los republicanos piden una investigación de quién filtró estos documentos. Los republicanos dicen que fueron los demócratas para causar esta controversia para que los jueces cambien de opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Qué pasa si quitan a Rowe v. Wade? Que todavía no ha pasado, pero está encaminado. Los estados pueden hacer leyes para criminalizar el aborto durante cualquier punto del embarazo, sin excepción de violación, incesto o tráfico humano. O se pueden poner las tres causales. Las causales son que la vida de la madre corra peligro, inviabilidad del feto que tenga que ver con algún tipo de desformación o que haya violación o incesto. Todo esto habrá un poco de incertidumbre sobre cómo los estados van a responder ante esta decisión si la Suprema Corte de Justicia anula a Rowe v. Wade. O también puede pasar como en el tema de inmigración, que hay ciudades santuarios. Lo que significa una ciudad santuario es que ese estado no coopera con el gobierno federal cuando se viene a inmigración. Que si hay que mandarles algún indocumentado a inmigración, ellos simplemente no los envían. Y ahí se convierte en una ciudad santuario. Quizás algunos estados decidan no hacer cumplir estas leyes del aborto. Pero también los estados que tendrían las leyes antiaborto pueden hacer ilegal que una persona vaya a otro estado a realizar un aborto. Así que mi gente del Ray Studios, déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios. Y también recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Compártelo en Facebook con amigos y familiares. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.